Afortunadamente con los sectores productivos, con los privados, y se están montando las mesas de diálogo correspondientes de tal manera de incentivar al aparato productivo para aumentar la capacidad de producción de sus bienes y servicios que consume el venezolano. Es la única manera de estar, bueno, corrigiendo otras variables como la base monetaria, corrigiendo algo que tiene que ver con la paridad cambiaria, ¿no? Como tú sabes, existe lo que llamaban el dólar negro, el dólar paralelo. El gobierno acaba de tomar una decisión bien importante. Habría un mecanismo que puede transar dólares de manera expedita y sin restricciones. Los operadores son todos los bancos microfinancieros o no microfinancieros. Las casas de bolsa, se puede transar títulos de la República, de PDVSA, o cualquier título que tenga mercado internacional, se puede transar dólares en efectivo. Esperemos que con esto, el llamado dólar paralelo, tienda a normalizarse y a bajar a un nivel razonablemente que responda solo a valores económicos y de la economía real. Este gráfico que está por aquí, José Vicente, tú ves aquí en los últimos tiempos el desempeño de ese dólar, ¿no?, llamado paralelo negro. Desde que se... un poquito antes, cuando se hicieron los anuncios de modificación de la ley de ilícitos cambiarios, tú ves cómo empieza a descender, ¿no? Y con el... ya con la puesta en marcha, estas mismas semanas que está concluyendo hoy, bajó también significativamente. Ha bajado 20, 20 unidades de bolívares por cada dólar. Está alrededor de 70, por ahí 70, un poquito más. Estaba alrededor de casi 80 y pico, casi 90. Entonces, bueno, esperemos que cuando el mecanismo ya esté en pleno desarrollo, eso tiende a bajar y a bajar más fuerte de lo que va a bajar.